Este video va para todos los despijes que están en otro país o que andan hablando mierda y de que nosotros los hondureños no comemos frijoles pura paja hombres, solo salen de la frontera y las andan tirando de que un hombre o no es así nosotros los hondureños comemos frijolitos humildemente pero comemos frijolitos ustedes pueden ver miren ahí está humildemente pero nosotros los hartamos los frijolitos, nos comemos los frijolitos no sean pendejos, no sean pendejos, no andan diciendo esto solo porque están en otros países, o sea, es que con el indio es pillado, con el indio esvergueado la verdad que con el indio esvergueado el hondureño solo sale, allá anda hablando con otro acento inglés no aprenden, pero puta, otras mierdas y se les pega, solo salen y ya andan hablando pendejadas no, miren ve, uno hay que sentirse orgulloso de la patria, hombre, hay que sentirse orgulloso de donde viene, hombre de donde crece uno, de donde crece, hombre no hay que andárselas tirando de que todos somos iguales, todos somos iguales, todos en el mundo somos iguales demostremos que no somos pendejos, hombre, demostremos que somos inteligentes, más bien saquemos hombre, si salimos de nuestro país, llevemos esa bandera, hombre, llevemos ese escudo, miren, hombre llevemos ese amor en el corazón, hombre, en esta patria andan hablando pendejadas ay, que no comemos frijoles, que no, que, hombre, eso no se hace, hombre, pero como les digo, con el indio es pillado es pillado con el indio, es pillado y lo que hay que tener, es mucho cuidado, es mucho cuidado no, 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 esas cosas no funcionan así, no funcionan así, compañeros, hermano, hombre que estás en otro país, puta, saquen alto a nuestro país, saquen alto a nuestro país y no, no para ningún lado